Netflix estrenó una nueva serie titulada Historia de un Crimen, La Búsqueda y ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales. Antes de empezar el video, recuerda que si no estás suscrito al canal, es muy importante que lo hagas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y nada de nuestro contenido. Si llegas al final de este video y te gusta, no olvides suscribirte al canal, dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. Historia de un Crimen, La Búsqueda es una nueva miniserie mexicana original de Netflix, protagonizada por Regina Blandón, Darío Yazbek, Verónica Bravo, Diana Bobbio, entre otros actores principalmente asociados a la comedia. Como todas las series, hay todo un equipo de dirección y escritura detrás de todos los episodios y esta serie incluye a Santiago Limón y Catalina Aguilar, que recientemente trabajaron en Cindy la Regia, Catina Medina Mora, que también es una cineasta muy reconocida y los escritores Silvia Jiménez y Fabián Archondo. Ya sabemos que la serie habla sobre el caso Paulette, el caso de una niña desaparecida en el Estado de México que se volvió muy mediático, muy sospechoso y que hasta la fecha hay muchas interrogantes y muchos huecos en la investigación que probablemente nunca se van a llenar. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Toda la gente del país estaba con los ojos puestos en el caso, todas las personas con una televisión en México saben quién era Paulette, ¿Qué pasó? ¿Qué no la encontraban? ¿Qué apareció en su cama? Todo este circo de medios que fue lo que realmente fue. Un muy desafortunado caso convertido en espectáculo, ya sea por influyentismo, cuestiones políticas, cuestiones mediáticas, lo que sea que haya sido, no vamos a entrar en ese terreno. Ahora lo que hace la serie es mostrar cómo fue construido todo ese espectáculo en los medios y cómo fue vivido por las personas que participaron en él. En este caso Regina Blandón interpreta a una periodista que en la vida real después ocupó un cargo político, así como el procurador del Estado interpretado por Darío Yazbeck y por supuesto toda la familia. La serie trata de armar un rompecabezas que como ya decía hasta la fecha sigue siendo muy escabroso. ¿Y qué pasa con la serie? Que toca un tema muy sensible porque toda la población está enterada de él y entonces al darse cuenta que la serie lo toca de una manera medio cómica surgen comentarios de inconformidad. Sabemos que la comedia en México es un género muy rentable, en el caso del cine muy taquillero y nos guste o no las películas triunfan y las series también y en Netflix están los ejemplos de Club de Cuervos y La Casa de las Flores. Ahora es una fórmula un poco diferente porque está inspirada en un hecho de la vida real, con un tema un poco sensible e intentan imprimirle algunos matices de comedia y creo que ahí está el error, tanto de la manera como en que está vendida como en la forma en la que la hemos recibido. Si tú ves el promocional de Netflix o el tráiler no parece una serie de comedia, parece una serie de investigación, un tipo documental que va a contar la verdad sobre el caso Paulette y termina satirizando a los involucrados. Sin embargo no creo que sea una burla sino una exposición del caso de una manera no tan seria como para aligerarla y hacernos saber que en ese momento fue un circo y esta serie es la prueba de que 10 años después sigue siendo un circo y se vuelve tendencia y genera opiniones por todos lados. También la serie combina stock documental del caso con la ficción, entonces pasa de mostrar un cacho de un noticiero o una entrevista a regresar con un fragmento de comedia de la serie lo cual genera un contraste que provoca incomodidad. Igual entiendo que mucha gente pudo ver la serie esperando otro tipo de producto y se encontraron con un caso que ya se sabía, con una comedia medio ácida, entonces viene una decepción y una indignación. Con esto no quiero decir que la serie sea buena pero tampoco es tan terrible como la pintan y por algo se volvió tendencia. El humor no funciona, creo que la única parte de comedia rescatable es cuando sale a cuadro el actor Guillermo Villegas que se volvió viral por el video de el policía y la cocaína y es la única parte rescatable si la queremos ver como una serie de comedia. Pero en general los momentos de humor no se sienten cómodos y no porque sean políticamente incorrectos sino porque simplemente no se sienten bien, no se sienten nada cómodos. Vivimos en una época en la que nos debemos cuestionar por qué nos reímos, de qué nos reímos y por qué se están haciendo este tipo de productos. La serie no se atreve 100% a ser una serie de denuncia o de exhibición ni se atreve 100% a ser una serie de comedia. Está en un limbo medio raro que cambia muchas veces a lo largo de la serie, entonces entiendo de dónde viene la incomodidad. En realidad la serie es un producto dramatizado, telenebolesco, que toma a la audiencia como si fuera muy ingenua, justo como lo que pasó con el caso Polet hace 10 años, pero estos son el tipo de productos que funcionan y que han funcionado durante años. Es una serie que te va a enganchar, que la gente va a terminar de principio a fin por morbo, no porque sea una buena serie, pero esto no es algo que haya inventado Netflix o que se haya inventado con esta serie en particular, es algo que existe desde hace décadas, pero ahora llega a las plataformas de streaming porque es lo que se está consumiendo. Con todo y la indignación y los reclamos, la serie se volvió tendencia número uno en México y ya cumplió su cometido. Y aquí viene esto de que no hay mala publicidad, solo publicidad. Porque además a Netflix no le importa el tipo de contenido, no le importa si es una comedia o no, si fue un tema sensible o no. Netflix es una corporación que vive de suscripciones y clics, que quiere llegar a millones de personas. Entonces si millones de personas están reproduciendo este contenido, Netflix va a interpretar que este es el tipo de contenido que la gente quiere ver y va a producir más contenido de este tipo. Y ninguna de las personas que se está quejando de que la serie es mala, de que se están burlando, de que están tocando un tema sensible, van a cancelar su suscripción a Netflix. Solo le están dando reproducciones a esta serie que supuestamente no les está gustando. ¿Por qué? Porque es más fácil hacer un post anónimo en redes sociales que dejar de consumir este tipo de contenido. También es muy fácil irse en contra de los actores, tirarle a Regina Blandón o a Darío Yazbek, que tirarle a quien está detrás de la serie, quien hizo esta serie y sobre todo cuestionar por qué Netflix produjo esta serie. No existen este tipo de cuestionamientos y es más fácil cancelar a los protagonistas que cancelar nuestra suscripción o cambiar nuestro consumo. La serie no es buena, tiene muchos elementos que no funcionan, es hasta incómoda, pero va a ser vista por millones de personas, porque además tiene este elemento de cliffhangers que te hace querer ver más y más y más después de cada episodio y te hace querer terminarla. Además, por todo lo que está pasando, nadie se quiere quedar sin hablar de ella. A pesar de todos los malos comentarios que ha recibido la serie, la verdad es que tiene un buen elenco y tiene un buen equipo de dirección y escritura. Entonces, dentro de lo que cabe, es un producto de calidad hecho por Netflix que está hecho para ser consumido, para entretener y lo logró. Si no hubiera causado tanto alboroto, la serie hubiera pasado totalmente desapercibida porque no es la mejor producción de Netflix, no es una serie genial, pero tampoco se está burlando de nadie ni quiere ser un documental que esclarezca la verdad. Solo es una serie tipo telenovela porque Netflix sabe perfectamente que eso es lo que le gusta a los mexicanos. Entonces, depende de nosotros cambiar nuestros hábitos de consumo y obligar a las plataformas a hacer otro tipo de contenido o seguir viendo este tipo de series que causan indignación pero que atrapan a todo mundo y que las plataformas y las productoras saben que esto es lo que nos encanta. Hasta aquí mi opinión de Historia de un Crimen, la búsqueda y de todo lo que está pasando alrededor de ella. Si tú ya viste esta serie, si te gustó o no te gustó, no dudes dejar en los comentarios qué piensas sobre ella. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar like, comentarlo y si crees que le puede gustar a alguien, compartirlo. Yo soy Enrique Blancas y me puedes encontrar en las redes que están apareciendo aquí abajo. No olvides que estás viendo muchas pelis y nos vemos en el próximo video. Bye.